Ni la semana pasada éramos los mejores, ni ahora somos los peores Este viernes pasado nos fuimos con la cabeza abajo de la cancha de Tijuana Si es que a eso se le puede llamar cancha 2 por 0 y más que el resultado preocupa bastante la forma Pues si bien a los rayados se les caracteriza por probar constantemente el arco rival y acercarse Este partido fue lo contrario Un solo tiro al arco y fue básicamente indirecto Los goles de Tijuana fueron marcados por Malcorra y Lucero Ya tuvimos el primer error de Hugo González Que si bien es una jugada medio complicadona Nos queda la impresión de que tal vez pudo haber hecho algo más Es un simple error y pues creo yo que en este momento con él tenemos seguridad en el arco No hay que matarlo por eso Al contrario hay que darle la confianza que se sienta respaldado por todos nosotros Y sobre todo que siga haciendo las cosas como las viene haciendo En fin como les decía aquí no se trata de buscar culpables Creo que todos estuvieron mal Vaya no se encontró ningún juego colectivo Balones perdidos infantilmente El ataque tampoco estuvo Entonces yo creo que eso fue lo que nos privó De sacar puntos de Tijuana Perdemos el invicto de 17 partidos 17 juegos sin conocer la derrota Lamentablemente se nos van por un partido muy flojito Bajamos posiciones en la tabla Pero da la impresión de que estamos abajo de donde deberíamos Con este juego nos damos cuenta que la línea de 5 no funciona Que Edwin Cardona está enchufado Está echándole ganas pero sigue sin encontrarse con su calidad Dorland Pavón no puede cargar al equipo en sus hombros siempre Ahora Yo creo que es momento adecuado para que este tipo de situaciones pasen Porque es un momento para poder buscar la solución Para poder arreglar este tipo de problemas que se pueden presentar en el equipo Momento clave para la unión del equipo y que se pueda revertir la situación En pocas palabras un balde de agua fría para demostrarnos que vamos bien Pero tampoco somos invencibles Pasaron los días y conseguimos nuestro pase en primer lugar de la tabla A las rondas eliminatorias de Copa MX En el partido contra los Bravos de Juárez En donde con goles de Alfonso González y Antonio Portales Nos quedamos con la victoria en el BBVA Partido destacado de Portales Quien hace varias temporadas tuvo una oportunidad Y ahora lo volvemos a ver un poco más maduro Y recuperado de su lesión Esperemos y le sigan dando minutos Por otro lado ya sabemos quien nos toca en los octavos Cuando y donde Mineros de Zacatecas El segundo lugar del ascenso El martes 7 de marzo A las 9 en el estadio BBVA La gran noticia es que con el liderato Todos los juegos disputados por los rayados en eliminatoria Serán en el BBVA Ahora si vamos a pasar a algo un poquito más relevante Que es el partido del sábado contra el Querétaro ¿Para quién es relevante el Querétaro? Hay que decir eso Espérate Para que no se agüiten Relájate Además con la última victoria de este equipo Ante los Pumas Los Gallos se ponen a un punto de los rayados Y para el Monterrey es muy importante sumar de 3 en casa Para retomar el camino de la victoria Y seguir con el ímpetu andando ¿El qué? ¿Impetu? ¿El qué? ¿Impetu? ¿El ímpetu? Impetu Con su nuevo director técnico El Jimmy Lozano El Querétaro Pues va retomando el buen camino De 4 partidos Un empate Y 3 victorias Así que tenemos un rival un poquito complicado De cara a este siguiente partido ¿Quién es el Jimmy Lozano? ¿Tú tienes una camisa de él? No es cierto ¿Ah no que no? Lamentablemente no tendremos el regreso de Buse Pero tendremos el regreso de 2 cracks Bueno No tan cracks Pero son jugadores que vivieron la época dorada de nuestros rayados Y fueron parte pues importante y clave Nery Cardoso e Iramier vuelven este sábado al estadio VVA Hay que recordar que estos jugadores siguen siendo parte de los rayados Siguen perteneciendo al club Así que pues ¿Por qué no recibirlos de buena manera? Hablando de la previa vamos con algunos recuerdos que hemos tenido contra el Querétaro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y bueno, eso es todo por el video de hoy, pandilla Espero que te haya gustado, no olvides dar like, comentar aquí abajo Y pues suscribirte, que además de compartírselo a tus amigos Esto es todo por el video de hoy, nos vamos Yo soy Jorge Fabián, detrás de las cámaras Adrián Gámez Y nos vemos hasta la próxima, bye Chau